Estado de México contigo es Valdo Müller, ya que autoridades buscan a familiares de un recién nacido abandonado ahí en el hospital de Catepec. ¿Cómo? O sea, ¿dejaron a este bebé ahí abandonado? Cuéntanos la historia. Así es, Ana Laura, buenos días. Pues el 19 de mayo llegó la madre hacia este lugar, la madre de este recién nacido que podemos observar la foto y por el cual ya se ha emitido una alerta de búsqueda únicamente se tiene pues el registro de los apellidos de la madre como Ruedas Rosas. ¿Qué sucedió? Ella llegó hacia este lugar, el hospital José María Rodríguez, ubicado aquí en la colonia Valle de Anáhuac en Catepec, el que está a mi espalda. Aquí dio a luz y posteriormente ¿qué sucedió? Pues escapó de este sitio. Así, aunque suene increíble, se fue de este lugar, dejó a su hijo, pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que ha podido establecer la autoridad? Que pues bueno, ella consumía estupefacientes, es decir, algún tipo de droga, solo vino, tuvo el parto y se fue de este lugar. Tienen los apellidos como Ruedas Rosas y ahora ya la autoridad pues busca a los familiares de este recién nacido, quien ahora pues va a cumplir ya casi el mes de nacido y él se encuentra dentro de este sitio, aquí en este hospital y es por eso que se está buscando a todos sus familiares. Si usted tiene algún familiar que estaba embarazada con los apellidos Ruedas Rosas, el bebé se encuentra dentro de este lugar, aquí en el hospital José María Rodríguez. Tiene un mes más o menos de nacido, un peso de dos kilos y medio, estatura de cincuenta y seis centímetros y aquí permanece debido a que su estado de salud pues bueno, había presentado algunas complicaciones bajo el resguardo de la propia autoridad, tiene que hacerlo y entonces la autoridad tiene que llevar a cabo todo este resguardo para finalmente pues buscar a los familiares. En caso de que no los encuentren, ¿qué van a hacer? Se quedará a disposición del DIFEM, es decir, el DIF del Estado de México atraerá a este pequeño y después pues lo llevará a alguna casa hogar y si algún matrimonio o alguna persona quiere adoptarlo, pues ya vendrían los trámites de adopción. Este pequeño, les presentamos la foto de apellidos Ruedas Rosas, su madre de un mes de nacido pues fue abandonado en este lugar. Muchas personas a veces quieren tener hijos y no pueden y quienes los tienen pues los abandonan de esta manera. Híjole Osvaldo, de verdad que es una triste historia, pero al final del día, pues si este bebecito está mejor ahí en el resguardo, en el hospital y posteriormente en el DIF por tener a una madre que lo abandona, pues de verdad que es un tema muy contradictorio. O sea, ¿cuánto tiempo tenía? O sea, me dices que el bebé tiene un mes. ¿Al cuánto tiempo la mamá ya no apareció? No, llegó, dio a luz en este lugar y pues aprovechó algún descuido y se salió, se fue. Como si nada hubiera ocurrido, es decir, no, dio a luz y se fue de este lugar, huyó. O sea, ni siquiera le dieron el alta ni nada por el estilo. Nada, se fue de este lugar. Es decir, en un momento pues ella tenía la ropa de hospitalización, pero aprovechó, salió como si nada ocurriera y se fue de aquí, como si nada hubiera pasado, nada más pues dio a luz, vino lo del parto y finalmente se fue de este sitio. Es decir, se abandonó a su pequeño, lo dio a luz y después ya no quiso saber nada de él. Bueno, ojalá encuentren a familiares de este bebé que sí lo vayan a cuidar, que sí lo vayan a querer, que sí lo vayan a querer a cuidar, a resguardar, a proteger, sobre todo de la madre que, pues bien lo dices, hay mujeres que no pueden tener hijos y otras que cuando los tienen los abandonan o los maltratan o la historia tan atroz que también nos contaste hace días en donde una mujer le daba ingerir solventes a sus hijos, uno murió y el otro se encuentra todavía grave, si no estoy mal. Osvaldo. Sí, 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 ya está pues evolucionando, sin embargo también ahí las autoridades han tenido que intervenir porque deben de realizar una contención para el pequeñito después de vivir todo esto. Exacto. Pues ahora el DIF determinará con quién se puede ir y tienen sobre todo, al igual que este pequeñito recién nacido, checar el entorno en donde se desenvuelven, si es que los abuelos paternos, maternos, algún hermano de la madre y si no, pues lo que ya dices, quedará mejor a disposición del DIF y alguna familia lo recibirá con los brazos abiertos. Exactamente, alguien que de verdad lo quiera y lo cuide. Gracias Osvaldo Müller por esta información y seguiremos al pendiente, cualquier cosa. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días.